Los pasados 25 y 26 de febrero, durante la cumbre por un país sostenible en Puerto Gaitán Meta, se reafirmó la gran apuesta nacional por lograr la reactivación segura, vacunación masiva y el desarrollo sostenible de nuestros territorios. Gobernadores y delegados de 31 departamentos junto al Gobierno Nacional trazaron su hoja de ruta 2021 en proyectos relacionados con educación, tecnología, salud, deporte, medio ambiente y justicia. Los mandatarios departamentales se comprometieron al 2022 a reducir la deforestación al 30% y al 0% para el 2030. Adicionalmente, se avanza la siembra de 180 millones de árboles en el territorio nacional y en la generación de medidas claras frente a la extracción ilícita de minerales. Estos esfuerzos buscan reducir en un 51% las emisiones de efecto invernadero para el 2030. También las fuerzas militares y la Policía Nacional hacen parte de la lucha contra la deforestación y otros crímenes ambientales. A través de la campaña Artemis han enfocado esfuerzos para garantizar que los parques nacionales sean protegidos. Hasta el momento, más de 12.000 hectáreas han sido preservadas. La transición energética es una realidad que hoy se despliega en más de 23 departamentos. En este, uno de los sectores de mayor oportunidad, se realizó un importante anuncio acerca de la construcción de una nueva etapa en el Parque Solar ubicado en Puerto Gaitán, que generará un suministro de 64 megavatios. Encaminados a lograr campos más productivos y sostenibles, se proyecta un crecimiento del sector agrícola en un 2,8% y un 7% en exportaciones. Adicional, el Gobierno Nacional se comprometió con los departamentos a llegar a 300.000 productores con acuerdos comerciales a través de agricultura por contrato. La agenda de sostenibilidad no podía cerrar sin la presentación sobre los avances en la recuperación de la navegabilidad por el río Magdalena entre Puerto Salgar y Barranca Bermeja, que se estima que el volumen total a Dragar estará cerca de los 900.000 metros cúbicos, con una inversión que rondaría en los 15.000 millones de pesos. Cor Magdalena destacó los alcances que tienen los proyectos de turismo ecológico, como la Ciénaga de Mamarraya y el transporte fluvial de pasajeros entre Cartagena y Mompox. Desde septiembre de 2020, iniciaron los diálogos de reactivación económica Compromiso por Colombia, a través de los cuales se han realizado 17 talleres y se han impulsado 205 proyectos, con una inversión pactada de 56,9 billones de pesos. Asimismo, se han adquirido como acciones complementarias del Gobierno Nacional 614 compromisos con una inversión proyectada en 13 billones. De igual manera, en el sector de comercio, industria y turismo se reportaron inversiones que superan los 414.000 millones de pesos, como mecanismo de fortalecimiento y apoyo a más de 208.000 micronegocios. De esta manera, el Mincomercio reafirma su compromiso por aportar a la reactivación del país, tras un año en el cual Colombia avanzó en su reconocimiento en varias ocasiones como destino turístico líder en el mundo. Ese sector que registró en las últimas dos décadas un importante incremento de 102% de su peso en el PIB nacional, pasando en el 2000 del 1,92% al 3,86% en el 2019, invitó a los gobernadores a consolidar los potenciales turísticos de sus territorios, aprovechando el poder dinamizador integral, el retorno directo, la generación de empleo y demás beneficios de reactivación paralelos. Por otro lado, el Mintic reportó inversiones por 1,4 billones en la campaña Conecta, Reactiva y Comunica, logrando que más de 14.000 colegios en 1.104 municipios cuenten con acceso gratuito a Internet. Para la reactivación segura también se anunció que a través del Fondo de Seguridad Ciudadana se construirán 10 centros de detención transitoria. La mitad de los proyectos se cofinanciará y la otra mitad será garantizada por las entidades territoriales, hasta lograr una inversión total de 80.000 millones de pesos. Cada centro tendrá una inversión de 8.000 millones de pesos y albergará a 3.000 sindicados. Son también el deporte y el entretenimiento fuentes de reactivación. Por eso se prepara nuevamente las canchas de nuestro país para vibrar, con eventos como la Copa América, los Juegos Bolivarianos y los Juegos Panamericanos Junior, los cuales cuentan con inversiones que superan los 10.000 millones de pesos en adecuación y desarrollo de infraestructura. Gracias al trabajo articulado entre el Gobierno Nacional y los entes territoriales, el país avanza en el Plan Nacional de Vacunación para Detener al COVID-19. Entre abril y mayo habrá un suministro sostenido del biológico y se espera que la vacunación más amplia se lleve a cabo entre agosto y septiembre de este año. Para cumplir con estas metas, el Gobierno Nacional ha adquirido seis diferentes marcas de vacunas. La expectativa proyectada en la cumbre de gobernadores de terminar con la población priorizada en la primera etapa, mayores de 80 años y primera línea de salud fue alcanzada con ventaja. Los territorios avanzan comprometidos con superar los retos en la aplicación, la vacunación con enfoque diferencial y la pedagogía social, liderados por el presidente Iván Duque, cumplir con este reto histórico que han asumido con responsabilidad.